A trato viajero que el señor creó, a trato viajero que mi alma llevó, a trato viajero que el señor creó, a trato viajero que mi alma llevó. Ancho y caudaloso pasas, lento en tu viaje retratas, el dolor que injusto llevas, poco a poco hasta el mar. Y pensar que todo quieres como yo, y cambiarlo todo quieres ser también, un día sabes me atrato sin quererte desnumir. Cáudaloso en un recodo, diste tus aguas mil, y paraste en tu camino, viste el signo, con tus propios ojos ver como el destino. Como son cautivador, pasas de nuevo como el sol, volverán las golondrinas a posar en su hábitat. Y en verbena voladores, copas de cuero y tambores, rugir en los palayones, de ti somos tus cañones. Y poder cantar, de orgullo gritar, que soy aguajero señores, yo soy atrateño. Tengo, tengo alma de aguajero, orgulloso soy atrateño. Tengo, tengo, tengo alma de aguajero, orgulloso soy atrateño. Caballero, por esto les digo que soy hermosero, orgulloso soy atrateño. De esta tierra linda, de esta tierra amada, orgulloso soy atrateño. Y me siento san juareño, aunque soy quinto seño, orgulloso soy atrateño. Y vivo como el cinzón de... Orgulloso soy atrateño. Deja en su plato sincero, orgulloso soy atrateño. Y mi protesta que hoy no se ha quedado en cero, orgulloso soy atrateño. No pensemos más en el dinero, orgulloso soy atrateño. Que viva Michoacó, que viva Michoacó, que viva Michoacó sufrido. Orgulloso soy atrateño. Viejo Pedro, te quedaste en el Urama con el viejo Eladio. Adiós. De Matanza, Antonio María de la Asunción. Osamendi, galón, pa' caballo. Música 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 Orgulloso soy atrateño. Soy de Betén, soy tanguiseño. Orgulloso soy atrateño. Y me siento orgulloso de ser yesquiteño. Orgulloso soy atrateño. Dale a la chamba que voy pa' mi playa. Orgulloso soy atrateño. Atrateño, atrateño, atrateño. Orgulloso soy atrateño. Y de este pueblo entero me siento dueño. Orgulloso soy atrateño. Y de ningún extraño yo soy, yo soy. Orgulloso soy atrateño. Orgulloso soy atrateño. Atrato viajero que el señor creó Atrato viajero que mi alma llevó Atrato viajero que el señor creó Atrato viajero que mi alma llevó